Sánchez glorioso, varón ilustre, que no supiste jamás hollar, los sacros fueros del patriotismo que levantaron el patriolar. Tú te juraste morir de hambre antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo de muerte herido cayó en San Juan. Tú que los labios siempre tuviste, dieron al tema para el traidor, que valen cara la parte hermosa por la que dieras vida y ador. Derecho tienes a que elevarnos a tu memoria cantos de amor. Ningún soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor. Cuando miramos llenos de orgullo, la patria enseña con confluición, pensamos todos que representa la parte roja. Nació en Santo Domingo el 9 de marzo de 1817. Fue un abogado político y activista dominicano. Es, junto a Pablo Duarte y Matías Ramón Mella, uno de los padres fundadores de la República Dominicana. Sánchez era líder y estratega político de la guerra dominicana contra la ocupación haitiana. Tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte y proclamó la independencia en la Puerta del Conde el 27 de febrero de 1844. Francisco del Rosario Sánchez nació en Santo Domingo el 9 de marzo de 1817. Sus padres fueron Nalciso Sánchez, Ramón, hijo de Fernando Raimundo Sánchez y de Isidora Ramón, y Olaya del Rosario de Belén, hija de Raimundo del Rosario y de María Altagracia de Belén. Que no estaban casados en el momento de su nacimiento, de acuerdo con el historiador Roberto Caza, el nombre de Sánchez presenta los apellidos paternos y maternos, invertidos, por lo que tras la boda de sus padres su nombre correcto sería Francisco del Rosario Sánchez del Rosario. Sánchez fue el primogénito de 11 hermanos, de los cuales socorro Sánchez se destacó como periodista. Sánchez fue sobrino también de un activista María Trinidad Sánchez por parte paterna. Su educación estuvo primero guiada por su madre, y después por el cura peruano Gaspar Hernández, quien fortaleció el espíritu patriota de Sánchez. Aunque su actitud también venía de su padre, quien formó parte de un movimiento para expulsar a los haitianos del territorio dominicano. De formación autoritaria, llegó a dominar el francés y el latín. Adquirió apreciable cultura y sus defensas. Como abogado fueron notables. Sánchez tuvo hijos con varias mujeres, siendo la primera Felicita Martínez, con quien procreó a Mónica. Algunos años más tarde procreó con María Evarista Hinojosa, a María Gregoria Goyita. Luego con la Corazoleña, Leóncia Leides Rodríguez, tuvo a Leóncia. Más tarde con Mercedes Penembre, Chevalier, procreó a Petronila. El primero de junio de 1861, Sánchez penetró a territorio dominicano, al frente de una expedición, cruzando por Hondo Valle, Vallejuelo y el cercado, donde cayó en una emboscada y fue herido en la ingle. Sánchez y su grupo de rebeldes fueron capturados y trasladados a San Juan de la Maguana, donde fueron juzgados y condenados a muerte. En el juicio, Sánchez exclamó, para enabolar al pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arrearlo se necesita también la de los Sánchez. Sánchez murió fusilado el 4 de julio en el cementerio de San Juan de la Maguana, a los 44 años de edad. Está enterrado en el mausoleo Altar de la Patria, junto con Duarte y Mella, en el mismo lugar donde se proclamó la independencia dominicana. Sánchez es recordado como fundador y dos veces procel de la república. Está considerado por algunos historiadores como el verdadero padre de la nación dominicana, al asumir la condición de líder del movimiento independista, tras el exilio de Juan Pablo Duarte, días antes de la proclamación de la independencia. La orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella está nombrada parcialmente en su honor.